MESI, MESI, MESI Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Otra exhibición del Manchester City de Pep Guardiola en la Champions League Los Citizens se han cargado hoy al todopoderoso Bayern Múnich Con un pletórico Erling Haaland Y ya están esperando a Real Madrid en las semifinales de la mejor competición del mundo a nivel de clubs Atención a esta noticia bomba de última hora Inmediatamente al finalizar el partido del City contra el Bayern Un medio alemán muy importante preguntó a Guardiola sobre las últimas noticias Que cada vez suenan más fuertes sobre la vuelta de MESI al Barça en verano Y el desampedor paralizó la Champions League Afirmando que no solamente cree que MESI va a regresar al Barcelona la próxima temporada Sino seguramente va a ganar otra Champions en el Club Blaugrana Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada Pulsar un like como siempre Y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias Forza Barça por siempre vamos a por todas Y nos vemos muy pronto En mi próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!